Saludamos en la mesa de honor la presencia de la Vice-Ministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, señora Patricia Valbuena Palacios, del Representante Permanente del Perú ante la OEA, Embajador Juan Jiménez Mayor, y del Jefe del Gabinete de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Embajador Hugo de Sela. Como ustedes saben, hay una controversia, o pre-controversia, sobre el origen del cajón. Y aquí quiero destacar el trabajo muy importante de un peruano que ya se fue, don Rafael Santa Cruz, que tuvo la iniciativa de poder rescatar eso que el día de hoy es un elemento de orgullo para todos, el cajón peruano. Aunque suene una tautología, creo que hay que ratificarlo así. El cajón peruano. Porque hay intentos, ¿no es cierto?, de poder hacer que el cajón sea español. Por ahí hemos escuchado el cajón cubano, el cajón de Puerto Rico. Pero hay que tener claro, el cajón es peruano. La OEA lo ha reconocido así, y quiero con esto agradecerles al Ministerio de Cultura, también por todo el apoyo que recibimos, y por cierto, al Gobierno del Perú, por esta iniciativa, que solamente nosotros nos encargamos de hacer realidad en los hechos, pero que forma parte de una voluntad del Gobierno de reconocer la cultura peruana. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!